Muchas gracias, gracias por darnos bola. Muchísimas gracias. De todo corazón a todos. De todo corazón. ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡A ver, a ver! Yo soy el amigo de todos los artistas. ¡Todos! Yo soy el solulo. La vida yo siempre les investiga. ¡Vamos! Yo soy el solulo. Le interesa tener todos los datos. Y a la gente le gusta figurar. Está presente donde hay un escenario. Con los cantantes es que quiere cobrar. Yo, yo, yo. Yo soy el solulo. Yo, yo, yo. Yo soy el solulo. Yo, 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 yo. Yo soy el solulo. 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 El Solundo, de cada estrella tiene patografías El Solundo, de conexión, autónomo de imágenes Con sus trofeos, el quiera aparitar Vive soñando, que todos los conocen Pero no existen, y nunca más Sol, 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 sol Sol, 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 sol